Historia de la Televisión Marplatense presenta Y hoy Historia de la Televisión Marplatense les trae una jornada boxística en el mítico Estadio Bristol. Se presentaban Miguel Ángel Paez, frente al que en ese momento era campeón argentino Andrés Antonio Selpa con 75 kilogramos. El Marplatense presentaría en la báscula 78-700 en una jornada con pasajes de alta efectividad y otros carentes de regularidad que determinaban las circunstancias. El 16 de septiembre de 1967 reconquistaba el título argentino El Marplatense. El diario La Capital decía que cuando el nuevo campeón actuó suelto y decidido, ubicando la mayor y mejor cantidad y calidad de impactos, Selpa no pudo responder. Las acciones fueron vibrantes, intensas en gran parte de los 36 minutos de pelea, aunque por momentos el trámite se diluyó con clinch, forcejeos e imprecisiones. Paez fue evidentemente superior, aún prescindiendo de los cuatro puntos que le fueron descontados a Selpa, uno en el octavo round y tres en el noveno. El Marplatense había acumulado una clara diferencia como para merecer el título, pero la discontinuidad que siempre o casi siempre ha tenido le impidió un éxito brillante. El veterano bragadense, a pesar de la derrota y de verse superado con amplitud en muchos momentos, volvió a mostrar su privilegiado físico y su amor propio. No dejaba dudas el resultado, solo interesaba saber en qué forma los jurados determinarían el fallo. La recaudación del evento fueron 829.500 pesos. Este fue otro informe de historia de la televisión marplatense, con material exclusivo de Pivot en el deporte. Gracias y hasta el próximo video.